José Luis Gutiérrez, coñador, que ya está listo, preparado. En este segundo, polémico millonario, el grillo de oro. La emoción que continúa en la banca de Tauro Mena. La tierra de Esca, Dichemena. La llave la puerta y con su atención. ¡Ay, cancho, 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 cancho! ¡Ay, cancho, cancho, cancho! ¡Ay, cancho, 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 cancho de la banca! ¡Etrellón de la boda, sostiene el caballo! ¡Se va a tomar la de loco! ¡Se va a mandar! ¡El reto de Paranda! ¡Se apartó en el caballo de Puyo! ¡Y el toro gira! ¡Vale, campana en la primera! ¡Ay, cancho, 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 cancho! ¡Que la banca! ¡Enrollando la boda, sostiene el caballo! ¡Se va a acomodando la rusa! ¡Se va a apuntar! ¡El reto de Paranda! ¡Se apartó en el robo de templo! ¡Y el toro gira! ¡Vale, campana en la primera! ¡Es una campana en la primera! ¡Es una campana en la primera! ¡Es una monta de la congredación de Casanares! ¡José, alirio, a la barrera, el gobernador! ¡Ahí tiene campana en la primera! ¡Vale, la segunda! ¡Está regresando José Luis Gutiérrez! ¡Está tratando de acomodarse también! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está el emperador, el gobernador! ¡Sosteniendo el toro! ¡Mientras sabés si su compañero puede arrejerarse, acomodarse! ¡Ahí va! ¡Buscando el toro! ¡Echándolo en el emperador encima! ¡Lo van a cociendo para la derecha! ¡Ahí lo tiene por el cinto! ¡Plante de acomodarlo! ¡Locosón enrolla! ¡Se ha acercado el gobernador! ¡Templea y el gobernador! ¡Gremata bajo! ¡Aguanta! ¡Toro guan del gobernador! ¡Toro guan del gobernador! ¡Señoras y señores! ¡Ha terminado el turno! ¡Aguanta! ¡Cuarta! ¡Aguanta! ¡Locos guan del gobernador! ¡Locos guan del gobernador! ¡Suen novelas y señores! ¡Hadu es muy mal! ¡Toro guan del gobernador! ¡Pan طoro guan del gobernador! ¡Toro guan del gobernador! y no 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 Con paso firme Es el Toro de Alejandro Barbosa del Centro Camilán Ahí está recogiendo el turno en segundo Sonobo llevando a Punte Mecho de Enroya Se acomodó, a Pantó Tempoña Hoy el Toro tiró en la segunda Y vale campana Campana en la segunda Sonobo de atención Díganme cuando quieran Cuarta Lo va llevando Se enrolló Se va a apartar Casqui, Peggy De ahí abajo Y el Toro Marga la campana El Guerrero con el patrocinio de Juan Pablo Montaña Prevengo Oscar Borroy Y a Juan Carlos Castellano Ya se viene a la montaña Busca el ventana Por el centro Y tiene el mejor negocio De la moto a la derecha Lo va llevando Se enrolló Se va a apartar Casqui, Peggy De ahí abajo Y el Toro Marga la campana Tiene campana en la primera Enseñora de la Gobernación De Pasaná de Camila Londres De la primera Lama del departamento De la primera Marga la de Duarte Rodríguez Acción social Departamental Toro, 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 Toro Que se va a enterrar En la segunda zona Lo está recortiendo Por la montaña Lo lleva a Montecola Se enrolló el coñador Apartó, templó Llevo el Toro Quida campana en la segunda Es una campana En la segunda zona Campana en la segunda Será el nombre de su ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!